Como es tradicional todos los años, la Universidad Nacional del Sur recibe estudiantes extranjeros que llegan a Bahía Blanca para estudiar en la Casa de Altos Estudios, tener experiencias, conocimientos. Bueno, lo hacen por un periodo aproximado de seis meses. Algunos se quedan más, otros un poco menos, pero ese es más o menos el rango general de estadía de estos estudiantes. Llegaron 43 en esta oportunidad y fueron recibidos en la Casa de la Cultura. Ellos vienen a pasar un semestre y a cursar un semestre de sus respectivas carreras que les va a ser reconocido cuando vuelvan a su casa. Y lo mismo que nosotros recibimos a estudiantes extranjeros, estudiantes de la universidad también viajan a universidades del exterior con el mismo plan. ¿Qué expectativas tienen los chicos con respecto a estudiar en esta Casa de Altos Estudios? Vienen con la ilusión de ver algo diferente. Brasil. ¿Y qué lugar en particular? Soy de San Pablo, pero vivo en Champessoa, el nordeste. Venir a la Argentina y a tener una experiencia con otra universidad, ¿qué representa para vos? Ah, es una experiencia muy rica. Los cambios de experiencias, vivir acá es completamente diferente para mí. La cultura, las personas, todo. Vengo de México, soy del estado de Hidalgo, pero estoy estudiando en la Universidad Autónoma de Chapingo, que se encuentra en el estado de México. ¿Cuál es la carrera que estás estudiando? Estoy estudiando Economía. Es increíble porque me deja muchísima impresión conocer otro país, otra cultura, darme cuenta como a pesar de que son países como muy similares, tienen una gran diferencia y es muy difícil ver, nada más leerlo, aprender todo en los libros, que vivirlo. Es muy bonito. ¿Cuál es tu carrera que estás estudiando? Ingeniería. ¿Ingeniería? Sí, mecánica. Bueno, ¿y qué perspectiva, qué expectativa tenés de estar aquí en la Argentina? Va a ser una buena experiencia para tratar de conocer una otra cultura, una otra idioma. Pienso que es una buena universitaria. ¿Universidad? Universidad, universidad. ¿De qué lugar de Francia sos? De un pueblo cerca de Norte, en el norte oeste de Francia.